Yo no puedo dejar de tenerte Yo no puedo dejar de adorarte Si supieras lo mucho que sufro Al pensar que no puedo tenerte Si supieras lo mucho que sufro Al pensar que no puedo tenerte No me dejes, muñeca querida Que mi amor para ti es diferente Tu bien sabes que toda mi vida Es toda tuya, lo he dicho mil veces Es toda tuya, lo he dicho mil veces Son tus ojos como dos luceros Que me llevan hasta la eternidad Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Comprendes mi amor Que sin tu querer Con mi corazón Yo no sé qué hacer Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Comprendes mi amor Que sin tu querer Con mi corazón Con mi corazón Yo no sé qué hacer Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Y que comprendas que te amo de verdad Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Quisiera ser de ti por un momento Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Quisiera ser de ti por un momento Y que comprendas que te amo de verdad Quisiera ser de ti por un momento Quisiera ser de ti por un momento Gracias por ver el video